¿Comienza en septiembre para los docentes una nueva etapa paritaria? Sí, nosotros estamos culminando, digamos, la negociación de esta paritaria para este año 21 en septiembre. Sería el último tramo de la paritaria. De todas maneras, en estos días, el Frente de Unidad Docente Buenaerense hizo una presentación para solicitar al gobierno que se habilite ahora una mesa salarial para renegociar algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la inflación y con la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario y que, bueno, estamos ahora, digamos, volviendo a la paritaria para hacer algunos ajustes. Nosotros entendemos que la inflación fue muy brutal en este tiempo y se necesita una reconsideración, recalcular y tratar de establecer algunos puntos nuevos en el acuerdo paritario para no quedar muy atrás, digamos, de la inflación. Ustedes habían realizado un acuerdo semestral que, llegando a septiembre, ya estaría por debajo de lo que es la inflación. Nosotros, para el 21, llevamos adelante un acuerdo paritario de tres tramos que culminaba en septiembre, más o menos con un porcentaje de aumento de un 35%. Nosotros ahora estamos por cobrar la segundo tramo del aumento y en este momento nos parece apropiado sentarnos con el gobierno, renegociar algunas cuestiones, entendiendo la voluntad del gobierno de que nosotros deberíamos tener un sueldo por encima de la inflación. O sea, hay una cláusula que establece que si la inflación se dispara, teníamos derecho a hacer un reclamo y a acondicionar un nuevo acuerdo para que no quedara atrás. Entonces, esto lo vamos a hacer valer ahora para negociar y para... Y entendemos que tiene que haber una respuesta positiva porque el tema de la inflación en un contexto de pandemia, de situación crítica, es muy, bueno, es muy importante tener un sueldo acorde a la crisis, ¿no? Inflacionariamente, ¿cuántos puntos abajo quedaron? Mirá, yo en este momento no tengo mucha precisión, pero estamos unos puntos... No tengo porque mi cabeza está funcionando de una manera... Pero estamos, o sea, con este primer tramo, estamos quedando un poco relegados con la inflación, vamos a cobrar el segundo tramo que se va a acomodar, pero bueno, hay una parte que hay que negociarla nuevamente y bueno, esperemos que tener respuesta favorable para llevarle una buena noticia también a los compañeros que están expectantes de esta negociación. Y a nivel sanitario, Suteba tiene las puertas abiertas para que la gente pueda acceder y vacunarse allí. Sí, sí, para nosotros es un gran orgullo poder colaborar en esta campaña de vacunación. Somos un granito de arena que nos permite habilitar nuestros espacios para permitir que, bueno, que la vacuna llegue de manera más rápida a muchos compañeros. Yo lo quiero destacar, la campaña de vacunación fue muy importante y sobre todo en Morón. En Morón, extraordinaria la campaña de vacunación. O sea, Morón es uno de los distritos que más ha vacunado. Los docentes han acudido de manera masiva a vacunarse. Y bueno, yo creo que tenemos un porcentaje muy alto de vacunados en este distrito. Y para nosotros nos da mucha alegría y mucho orgullo porque entendemos que en este momento la vacuna es una herramienta clave para frenar y para mejorar las condiciones sanitarias del pueblo. ¿En su centro vacunatorio únicamente docentes pueden vacunarse o está abierto a toda la comunidad? En principio, nuestro centro vacunatorio está de la mano también de la obra social de IOMA. Entonces, que naturalmente se han vacunado y se están vacunando los docentes, los auxiliares de educación, el personal de seguridad, que son los que también forman parte de IOMA. Pero se ha habilitado también para otros sectores, por ejemplo, para los mayores de 60 años en su momento. Y bueno, hay por momentos también otra población que no está vinculada al IOMA que es derivada a nuestro centro de salud para ser vacunado.